Y esta mañana vecinos de distintos barrios que rechazan la ampliación del funcionamiento del vertedero reanudaron el bloqueo en el ingreso a Normandía. Afirman que en los enfrentamientos de anoche con los gendarmes, uno de ellos resultó gravemente herido. La permanencia del vertedero de Normandía por un año más continúa generando conflictos en el Distrito 14 donde vecinos nuevamente bloquearon el ingreso al relleno sanitario. No queremos ya más este basudero aquí, ya no vivimos en paz nosotros tranquilamente, queremos vivir dignamente nosotros. Que se cumpla la auditoría 2015, esa auditoría donde nos dice que 30 de junio de 2018 se tiene que cerrar Normandía. Esta medida de presión fue retomada después de registrarse algunos enfrentamientos anoche cuando concejales municipales intentaban visuadir a los vecinos movilizados. La concejal Sosa se la da de alcaldesa, se la da de desbloqueadora, que no es su función de ella. No es venir a desbloquear, venir a pegar a la gente humilde. Había mujeres con niños, igual a las mujeres con niños nos han pegado. ¿Por qué nos hicieron eso si el bloqueo era pacíficamente? Ni siquiera hemos quemado llantas. Hay tres heridos, uno en estos momentos está en la clínica San Rafaela en terapia intensiva. Este nuevo bloqueo se genera después de que el municipio llegara a un acuerdo con parte de los vecinos para que el vertedero siga funcionando por un año más. Nos ofreció medicamentos para que se quede un año más la del este, el vertedero, la basura. Le vamos a ayudar con medicamentos. ¿Qué piden? ¿Qué quieren? ¿Módulos? ¿Quieren? Nos dijo, han mandado a la gente aquí con engaños para que firmen. No nos vamos, ahora con esto va a ser peor, no vamos a desistir nuestra lucha. Esta nueva medida de presión según los vecinos es impulsada por los problemas de salud que sufren a diario en esta zona. Y nos vamos en vivo hasta el vertedero de Normandía, José Elio Alba. Continúa el bloqueo. Se mantiene el bloqueo, no hay como salga ni entre ninguna volqueta, ningún camión con basura. Los vecinos de diferentes barrios se han reunido en la entrada del vertedero Normandía con el fin, obviamente, de hacerse escuchar y mantener esta medida de presión. Este bloqueo que fue levantado en horas de la madrugada y cerca de las 9 de la mañana nuevamente vuelve a reactivarse. ¿Qué va a pasar en esta jornada sobre los camiones que tienen que ingresar y salir también con la basura? Disculpa, lo que decimos es que no más ni una volquetada de basura, no vamos a permitir que ingresen ni una volquetada más. Solamente estamos pidiendo el cumplimiento de la auditoría ambiental que se hizo hacer. Queremos el cumplimiento, dice el cierre, estamos en nuestra ley, los vecinos somos vigilantes para ser cumplidos. Nosotros no vamos a caer, no vamos a hacer comprar como los otros, como los dientes. Aquí somos la base, el pueblo que vive acá, el pueblo que sufre, este es el pueblo que está acá sufriendo. Y nosotros decimos basta más de abuso, basta más de... Han llegado autoridades nacionales, estaba Henry Cabrera, estaba la senadora Arianna Salvatierra. ¿Va a haber algún tipo de solución para que digamos quizás se pueda nuevamente reactivar el trabajo aquí? Se puede. Lo que estamos pidiendo es que aquí la concejal, presidente del consejo, Angélica Sosa, venga a dialogar aquí en la puerta del vertedero. Porque ya tenemos que esta auditoría que se hizo el 2015, se ha aprobado para que se vaya en el 2018, el 30 de junio. Nada más queremos que se respete y que no vaya cambiando de discurso porque ella dijo los mercados se van, la ley se respeta. Ahora esto también se respeta porque es una ley que ya este basurero ya no da más, no da... Eso es lo que quiero que entienda que este basurero, la auditoría dijo y no da más un día hasta el 30 de junio del 2018. Ella ya fue invitada por ustedes, ya tiene conocimiento para que los pueda atender. No tiene conocimiento, pero ahora lo estamos invitando públicamente que baje aquí para dialogar con nosotros. Aquí no hay dirigentes. Ya esos dirigentes están allá en parques y jardines, se han vendido porque son funcionarios de la alcaldía. Ahora, nosotros aquí ya ninguno es dirigente, toditos somos vecinos de los diferentes barrios. Por este lado también, señora, ¿qué va a pasar con la fila de camiones? Si es que no pueden descargar la basura aquí, la ciudad también podría llenarse. Sí, se va a llenar, ellos. Ellos dicen que va a los vecinos de los centros, dicen que están contaminando. Nosotros también no somos contaminados. Somos contaminados. Nosotros vivimos años con esa contaminación. Somos años, yo vivo hace 10 años ya que estoy viviendo, somos hace 10 años nosotros vivimos oliendo eso. Y ahora ellos, ¿cuánto? Un día, un día hacemos bloqueo o dos días hacemos bloqueo, ellos ya dicen que está contaminado. Mira, cuando en la noche desahogan, ¿qué hacen? Una noche ese humo está contaminando y ellos una noche hacen contaminado. Y nosotros, nosotros olimos todo día y noche. Va a llover, ¿qué va a pasar? Va a llenar esa agua y esa agua viene hacia allá. Y todos estamos así, míreme, mi piel. Tengo lenillas llenas de sarna yo. ¿De dónde viene? Por esta tierra. ¿Ya? Y nuestros hijos no tienen vida por delante. Nosotros como viejas vamos a morir de aquí a algo. Pero nosotros, señor periodista, usted tiene hijos, ¿no ve? ¿Con qué cariño a su hijo quiere? ¿Con qué cariño a nosotros los hijos querríamos? Eso queremos nosotros, justicia para los niños. Muy bien, muchas gracias. Ahí la palabra de los vecinos. Entonces, luego de esta medida de presión, el bloqueo que hay a la altura y en la entrada principal del vertedero Normandía.